Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portado del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas y otros de tus intereses o de tus cursos. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa además de poder comunicarse en directo con nuestro equipo de documentos mediante chat, skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.